Las autoridades del Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís le cortaron el pelo ayer en la tarde al cantante urbano Manuel Barret Vaquero, todavía sin ser condenado. Mi depresión no, me refugio en estas palabras, Dios le da la peor batalla a sus mejores soldados. Y yo tengo mi conciencia tranquila, mi identidad. Es parte de su intimidad. Y ninguna autoridad tiene la facultad de recortarle el cabello por dos razones. Primero porque la constitución le garantiza el derecho a la intimidad. Y esto es parte de su intimidad. Y segundo porque es parte de su imagen. Vaquero está guardando prisión como consecuencia de una medida de coerción. Vaquero no ha sido condenado. El supercan latino punto com.